Hola, ¿cómo estás? ¿Bien? Bienvenido o bienvenida a Spanish Fals. En el vídeo de hoy voy a empezar con una pregunta. A ver si sabes responderla. ¿Qué diferencia hay entre ponerse triste y quedarse triste? Y otra pregunta. ¿Es correcto decir me pongo muy preocupada? En el vídeo de hoy vas a aprender la diferencia entre el verbo ponerse y el verbo quedarse. Vas a aprender la diferencia, vas a aprender a usarlos perfectamente y también te voy a enseñar algunas expresiones súper súper comunes con estos verbos. Expresiones cien por cien nativas. ¿Estás preparado? ¡Vamos! Los verbos ponerse y quedarse son verbos de cambio. Significa que normalmente los utilizamos para hablar de cambios de estado, de procesos... La primera diferencia que vamos a hacer con el verbo ponerse y quedarse la vamos a hacer con otros verbos. ¿Por qué es más fácil? Muchas veces, ponerse y quedarse acompañan otros verbos. Por ejemplo, ponerse a limpiar, ponerse a estudiar, ponerse a enseñar. Ponerse a más infinitivo significa empezar a hacer algo. Por ejemplo, imagina que yo tengo mucho trabajo, tengo muchos exámenes y le digo a mi amiga, ¿ya te has puesto a estudiar? Esto significa, ¿ya has empezado a estudiar? O imagina, yo te hago una pregunta con el verbo ponerse y quedarse y tú te pones a pensar. Esto significa que empiezas a pensar. El verbo quedarse es un poco diferente porque puedo decir, me pongo a estudiar cuando digo que empiezo a estudiar, o puedo decir, me quedé estudiando toda la noche. Y hay una diferencia. Si uso, me quedé estudiando toda la noche, esto significa que durante un tiempo largo yo estuve estudiando. La diferencia entre ponerse y quedarse cuando hablamos de verbos es que ponerse indica el inicio de la acción, el momento en el que empiezas, el cambio de estado. En cambio, el verbo quedarse expresa un proceso, algo largo que se extiende en el tiempo. Me quedé estudiando toda la noche, me quedé leyendo hasta muy tarde, me he quedado, me he quedado esperando mucho tiempo esta respuesta. Con los verbos es muy fácil, pero cuando se complica es cuando aparecen los adjetivos, porque el significado no está tan claro. En este caso, vamos a ver la diferencia entre ponerse triste y quedarse triste. Si yo digo ponerse triste, esto significa que yo estoy señalando el momento exacto en que esa persona cambia de estado. Está muy feliz y en un momento, pam, se pone triste. Este momento, este cambio de estado lleva el verbo ponerse. Si yo digo se quedó muy triste, lo que estoy haciendo es señalar, expresar que esa emoción se extiende en el tiempo. Recibió una mala noticia y se quedó muy triste. En este caso, la persona estaba contenta, recibió la noticia, se puso triste y se quedó triste. Estoy hablando de toda la parte donde esta persona está triste. ¿Ves la diferencia? En realidad, el significado de ponerse y quedarse no ha cambiado. Ponerse es un cambio de estado, un inicio y quedarse es un proceso más largo, es un estado que se extiende en el tiempo. Para usar correctamente estos verbos no podemos hacer contradicciones, no podemos crear contradicciones. Por ejemplo, si ponerse significa que hay un inicio, que empezamos a hacer algo, no puedo usar un gerundio, ¿no? Como en quedarse. Yo no puedo decir ponerse estudiando porque es una contradicción. El significado que tiene un gerundio es de proceso, de algo que continúa, ¿no? No puedo usarlo como algo que inicia. El verbo ponerse entonces no puede tener un gerundio porque sería una contradicción. Vale, pues con los adjetivos pasa lo mismo. Hay muchos adjetivos en español que tienen su origen en participios. Esto significa que estas palabras vienen de participios, vienen de verbos. Todos los adjetivos que terminan en "-ado", "-ada", "-ido", "-ida". Por ejemplo, preocupado, preocupado o preocupada. Preocupado, preocupada tiene un verbo, preocuparse. Este verbo preocuparse tiene todas sus formas. También tiene un participio, ¿no? Me he preocupado mucho sobre este tema. Este preocupado aquí es un participio, ya. Pero si yo digo estoy preocupada, ese preocupada ya no es un participio, ahora es un adjetivo. Muchas veces los participios se transforman en adjetivos. Siempre que usas un participio con el verbo estar o ser, ese participio ya no es participio, es adjetivo. Vale, esos adjetivos también los podemos usar con los verbos ponerse y quedarse, ¿no? Pero no podemos ser contradictorios. Yo no puedo decir me pongo preocupada. ¿Por qué? Porque el verbo ponerse significa cambio de estado, significa inicio. Y los participios tienen en su forma ese significado de algo terminado. ¿Recuerdas los verbos de pasado? Yo me he preocupado. Me he preocupado es una acción terminada, ¿no? Vale, pues no puedo usar un verbo, no puedo usar una forma que significa terminado con un verbo que significa inicio porque es una contradicción. Esta es la razón por la que yo no puedo decir me pongo preocupada porque es una contradicción. Ponerse es inicio, preocupado es final. Es una contradicción gramatical. Todos los adjetivos que terminan en ad o y en ido, que vienen de participios, solamente se pueden usar con el verbo quedarse. Me quedé muy preocupada. Si quiero expresar el cambio de estado con la preocupación, tengo un verbo, me preocupé mucho. Pasa lo mismo con otras emociones, por ejemplo, el enfado. Me quedé muy enfadada o me enfadé mucho, pero no me puse enfadada. Con el resto de adjetivos es un poquito difícil a veces porque tenemos que pensar si es un inicio, si es un cambio de estado o si es algo que se extiende en el tiempo. Entonces, básicamente, con los verbos, ponerse a más infinitivo, quedarse más gerundio. Y con los adjetivos tenemos que pensar si queremos expresar un cambio de estado o algo que se extiende en el tiempo. Algunos adjetivos admiten las dos formas, por ejemplo, triste, quedarse triste o ponerse triste. Y tenemos que tener en cuenta que los adjetivos que vienen de participios solamente se pueden usar con quedarse. Quedarse preocupado o preocupada, quedarse dormido o dormida, quedarse sentado o sentada. Si quieres practicar un poco más la diferencia, porque te digo un secreto, esta diferencia solamente la vas a entender practicando y practicando y practicando mucho, haciendo actividades, hablando, escuchando... Puedes ir a SpanishPulse.com y allí vas a encontrar actividades específicas sobre este tema. Te dejo el link en la descripción. Y ahora vamos a la parte más interesante. Algunas expresiones nativas con los verbos ponerse y quedarse. Vamos primero con el verbo ponerse. Número 1. Ponerse rojo como un tomate. Esta expresión la utilizamos cuando una persona en una situación siente mucha vergüenza y su cara se pone roja. Decimos se pone rojo como un tomate. Se ha puesto rojo o roja como un tomate. Me han presentado al escritor de mi libro favorito. Madre mía, qué vergüenza, me he puesto roja como un tomate. Número 2. Ponerse como un flan. ¿Qué movimiento hace un flan? El flan siempre está como temblando en movimiento, como una gelatina, ¿no? Ponerse como un flan significa ponerse muy nervioso o muy nerviosa. Estar como temblando de nervios. He tenido que presentar el nuevo programa de español en la reunión y no lo había preparado nada. Me he puesto como un flan. Ha sido horrible y ha salido fatal. Número 3. Esta me encanta. Ponerse de mala leche. Utilizamos mucho la palabra leche con algunas expresiones. En este canal tienes un short con algunas expresiones más comunes con la palabra leche. Ponerse de mala leche es ponerse de mal humor, enfadarse. Mis estudiantes nunca hacen los deberes. ¿Me ponen de una mala leche? Vamos con las expresiones con el verbo quedarse. La primera expresión es quedarse hecho polvo. Quedarse hecho polvo significa quedarse muy triste, muy cansado también. Le han dado una noticia horrible. Le han dicho que lo han despedido de su trabajo y pobrecito se ha quedado hecho polvo. Quedarse de piedra. Quedarse de piedra es sorprenderse muchísimo. Tanto que te quedas así. Como una piedra. Vi el final de Juego de Tronos y me quedé de piedra. Desde luego no me esperaba ese final tan malo. Y la última expresión con el verbo quedarse es quedarse en blanco. Esta la usamos muchísimo con los estudios. Cuando tenemos un examen y llegamos al examen y hemos estudiado mucho pero ese día en el examen estamos muy nerviosos y todo desaparece de la cabeza decimos me he quedado en blanco. Había estudiado muchísimo para el examen de español pero he llegado esta mañana al examen y estaba tan nervioso que no me he acordado de nada. Me ha ido fatal. Me he quedado en blanco y ha sido horrible. ¿Hay alguna expresión similar en tu lengua? Déjala en los comentarios para que podamos compartir diferentes expresiones que siempre es muy divertido. Y si te ha gustado este vídeo y quieres más contenido como este suscríbete a nuestro canal, danos un buen like y pásate por spanishpals.com porque tienes mucho contenido y actividades que creo que te pueden gustar. Nos vemos en el siguiente. ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto!